Cliquevineo.medio 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 Aquí yo soy el bravucón, estos chamaquitos a mí me tienen un miedo cabrón, deja que lo alumbren con esta cuestión mamón. Pero el tipo del octavo era dueño del callejón, tenía el caserío caminando por la orilla, y los secuaces tenían babillas. Y ya tenía como a quince las costillas, que tú crees que le pase a Julito si el hombre lo pilla. Ey Julito Maraña, ¿te acuerdas de mi cabrón? Pajo quien carajo tú eres. Me partiste el melón por el octavo. Mira, ¿a quién tú le sacas eso loco? La cárcel y los cemeterios están llenos de gente. Julito Maraña, no hay derecho alrededor que el abuso era bueno, y la humildad prevalece. Los tiempos cambiaron, la máquina del tiempo no se detiene, uno se muere pero la vida continúa. Pórtate bien, rega bien, buscate el peso, honrada al muerto, que no te pase lo mismo, ¿sabes? Julio Borti. Oh, murió, murió por la mujer. Oh, murió, murió por la mujer. Me aborrece el proceso Mejor que me maten yo no vuelvo a estar preso ¿Por qué no dejan que yo haga un par de pesos? Dicen que lo mío es ilegal y por eso...